¡Vamos! ¡Alcalde, ¿por qué no se quedó a que termine la audiencia? ¿Por qué se sucedió, doctor? ¿Doctor, ¿y una por qué vino sin alogado? Bueno, habíamos pedido el decidimiento de esta audiencia en tanto y cuanto mi abogado tenía otra audiencia, pero no ha sido atendida por parte de la señora jueza y realmente me siento en indefensión. Más aún cuando el concejal Abad anuncia quién va a ser la jueza antes de que yo conozca y anuncia públicamente que hoy habrá una sentencia. ¡Por eso abandonó usted la audiencia! ¡Fuera, lenta, 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 lenta ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 Se fue los hombres se fue! ¡Eso es un comando de blanca! ¡Apane! ¡Apane! ¡Vamos! ¡Apante! ¡Apante! Intentó hacer un incidente al interior del juzgado, se victimizó y se retiró. Y la audiencia sigue, yo creo que la jueza está escuchando en este momento a las partes, luego escuchará a los amicus curiae, y luego de eso asumimos que lo responsable es que decida de manera inmediata y asumiríamos que lo que va a hacer, lo que debería hacer es revocar, pero eso ya es una decisión de la jueza que está analizando todos los elementos. ¿El consejero podría fortificar el hecho de que el altar de removidos haya ido diciendo esta invención? ¿Utilizar esa supuesta indefensión para otras instancias legales? De ninguna manera, no tiene ningún argumento legal. Esta solo es una estrategia para quedar ante la ciudadanía como la víctima, como la persona que estuvo sentado se retiró porque no tuvo abogado. Si no tuvo abogado es porque no lo quiso traer o porque realmente no designó el abogado en este momento. Él podría haberlo hecho sin ningún inconveniente y también él no tenía por qué haberse retirado. Únicamente es una actitud de victimización, es una estrategia comunicacional que no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza y a la ciudadanía le quiere vender una postura en la que él ha estado en una aparente o ficticia indefensión y quiere también de la misma forma seguir haciendo esta acción falsa de fingir que sigue siendo alcalde de la ciudad cuando ya sabemos que la remoción está en firme y que no es el alcalde de aquí. ¿Tanto que mañana ha convocado una sesión? Bueno, lo ha convocado porque es la estrategia comunicacional. Esto ya no es ni jurídico ni... ...que dolió, que afectó, que perjudicó, que atacó a la especie de ego que algunos tienen. Sí, pero es legal y es legítimo. ¿Que el desempeño de sus funciones se vio empañado desde el primer momento en que conquistó el voto? ¿También es cierto? Yo se las martí a decirle en el editorial Sentido Pésame, el autor Mundo, producido el evento alcalde de Egipto, que le iban a decirle a los males que asocieron a nuestra capital. Males sociales como el fascismo, como la facilidad de palabra para acusar, la superficialidad para juzgar y la extrema capacidad que tenemos de montar prejuicios en contra de todos. Han sido dos años y un tiempo más, de los cuales Yunda está al frente del municipio de Quito. Y durante esos dos años yo lo que le veo es a un Jorge Yunda impedido de trabajar, anulado, como si fuese premeditada esa actitud para que sea un mal alcalde. Gracias por ver el video.